Violentamente lo agarraron, apretando fuerte sus manos Con el brazo fuerte de un soldado y un látigo con filosos pedazos de hueso en las puntas Lo azotaron cruelmente desde la espalda hasta los pies Y las líneas del látigo entraron en su piel como una navaja corta un papel Por cada golpe su sangre fluía, por cada golpe su piel era arrancada Por cada golpe sus rodillas se doblaban más y más Sorprendentemente volteó su mirada y las palabras que usó fueron pocas Mas la cara del soldado se puso pálida cuando él le dijo Esta sangre es para ti La procesión comenzó sin importar su débil condición Y su pulso comenzó a bajar conforme la gente empezaba a llegar Lo obligaron a cargar esa cruz cuesta arriba, mientras la gente lo golpeaba y lo escupía Y el peso de esa cruel cruz se hizo profundo sobre su espalda Por el extremo cansancio y la deshidratación, su boca comenzó a resecarse Y débil por la pérdida de sangre, este profeta, maestro, cayó Al caer, su sangre manchó a un hombre llamado Simón Y al ayudarle a cargar esa cruz, el profeta volteó y le dijo Simón, esta sangre es para ti Esta sangre te puede salvar, te puede sanar, puede perdonar Esta sangre te da acceso a la presencia del Señor Y todavía puede llegar hasta el lugar donde tú estás Esta sangre es para ti La sangre de Jesús Clavaron sus manos sobre ese madero Sin importar por donde atravesaran los clavos Y al dejar caer la cruz sobre el hoyo que cavaron Su cuerpo se estremeció del dolor En el tormento y la agonía que nunca nadie ha pasado Él volteó su mirada hacia el cielo Y con el total control de su mente Y con el amor más grande que nunca nadie ha tenido Hizo una declaración Que hasta hoy día Hace que el más incrédulo Se doble Él dijo Padre, perdónalos Perdónalos porque no saben lo que hacen Y al entregar su vida en la cruz por la humanidad Él dijo Esta sangre es para ti Esta sangre te puede salvar, te puede sanar, puede perdonarte Esta sangre te da acceso a la presencia del Señor Y todavía puede llegar hasta el lugar donde tú estás Esta sangre es para ti Si estás confundido y te sientes perdido Esta sangre es para ti Si te han lastimado y piensas que no hay esperanza Esta sangre es para ti La única y poderosa sangre de Jesús Esta sangre te puede salvar, te puede sanar, puede perdonarte Esta sangre te da acceso a la presencia del Señor Y todavía puede llegar hasta el lugar donde tú estás Esta sangre es para ti La sangre de Jesús Esta sangre es para ti La sangre de Jesús La sangre de Jesús